Para desarrollar esta operación aplicaremos una de estas dos propiedades, como acá vemos una suma aplicamos el de la suma y dice el primero o sea el a elevado a la 2 en este caso la raíz cuadrada de 3 a la 2 ahora viene más 2 ahora viene a por b o sea se multiplican los que están dentro raíz cuadrada de 3 por 4 multiplicación así que los colocamos así multiplicación ahora más b elevado a la 2 o sea el segundo elevado a la 2 el exponente 2 siempre se puede eliminar con la raíz cuadrada o sea solamente sería 3 y por acá esto significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces 4 por 4 16 ahora este 3 con este 16 sumamos y da 19 y ahora baja todo lo que quedaba más y como hay multiplicación se multiplican los que no tienen raíz 2 por 4 8 junto con la raíz que acompañaba y listo porque esto no se puede sumar con el 19 ya que acá tenemos una raíz cuadrada de 3 y el 19 no lo tiene por eso ahí termina